Prende otro Philly, bebé Prende otro Philly, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu Philly Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo sí tengo flow, él no tiene flow Yo tinte martillo y te doy de moho Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás haciendo despecho Me llamas y yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mama Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Le va el cuerpo, soy como Poseidón Y le abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro, ma' tú le metes, cabrón Me grita como con la boca me pone el condón Y te quédame con mamá Cuando no me ponen na' Este bicho es tú y yo, avanza y corre Ven y súbete en la torre Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Conozco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo, arriba Pose en cuatro encima del lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo, pegarlo cerca Guárdate un par de completa Baja y sube en cámara lenta Bad Bunny Vamos a hacerlo dentro del carro y piche el hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tinteados, nadie nos va a ver Estamos bellados y queremos meter Tú y yo solitos darle a pagar cel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow, uh Los cristales del carro se empañan Tu carita de angel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow, uh Prendí un creepy y se puso lucía Metí un blow yo mientras conducía Se trepo y me seducía Y dile Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Ñengo Flow Arcángel Elgénero punto com Ey este día 16 de septiembre nos vemos en el Calvón Liceo Farro